En mi sueño es bailar, aún quedan algunos sueños por cumplirse. Elvia Félix sueña con una operación para adelgazar, ya que su vida está en riesgo por el sobrepeso que padece. Estela Marticorena es una madre que sueña con el apoyo económico para una operación que podrá evitar que pierda la vista. Alfredo Torres tiene una lesión en la espalda y sueña con el dinero que le permita tener una beca estudiantil para aprender un oficio con el que pueda mantener a su familia. Margarita de la Rosa sueña con recibir el apoyo económico para que su sobrino de 20 años pueda continuar su tratamiento contra el cáncer. Petronilo Bañuelos es un hombre de 50 años que está incapacitado para trabajar y sueña con casarse por la iglesia después de 30 años de relación con su mujer. Vicente Godoy sueña con obtener el dinero para comprar una camioneta usada que le permita seguir recogiendo cartón para venderlo y así mantener a su familia. ¿Cuál de estos sueños tendrá la oportunidad de hacerse realidad en la gran final de Mi Sueño es Bailar?